Esta marcha cicloturista tendrá su tradicional salida y meta en el campamento festero, junto al estadio municipal Cartagonova. Se iniciará el próximo domingo, 24 de septiembre, a las 9 horas, esta marcha cicloturista de cartagenses y romanos, con un recorrido de 101 kilómetros por el campo de Cartagena, pasando por Bolíos Marfagones, Cuesta Blanca, Los Puertos, Perín, el cruce de la Zoía, Isla Plana, municipio de Mazarrón, Las Palas, Fuente Álamo, Cantera y un total de cuatro puertos de montaña, bastante interesantes por su dificultad. Cinco horas pedaleando, como cada último domingo de septiembre desde el año 1991, y como siempre, organizado por este histórico y sólido y veterano y prestigioso Club Ciclista Cartagena, al que agradecemos desde la Consejería de Deportes la constancia y el empeño para que este evento se mantenga con el éxito que le caracteriza. Y, lógicamente, esta prueba viene avalada también del Ayuntamiento de Cartagena por los ayuntamientos vecinos de Mazarrón y Fuente Álamo, que también colaboran y a los que agradecemos su colaboración. Y también, por supuesto, no podemos olvidar y agradecer la colaboración de los patrocinadores que hacen posible que este tipo de eventos sean todos los años un ejemplo del buen hacer deportivo de otra ciudad. Y un circuito también que ofrece a los participantes el disfrute también de las bellas panorámicas de las costas de Cartagena y de Mazarrón. Además de la marcha cicloturista que Eduardo Armada ya ha comentado, que vamos a organizar el próximo día 24, el último domingo de las fiestas, también vamos a organizar el domingo 17, el próximo domingo, por primera vez una carrera de cadetes, que es en la que van a participar distintos equipos procedentes de la región y de zonas limítrofes a Murcia. La prueba va a consistir en recorrer 25 vueltas al circuito urbano que se ha preparado en la Alameda de San Antón y se establecerán una serie de trofeos para los primeros clasificados, para las metas volantes y para el mejor equipo. La meta estará situada a la altura del bar El Candil. El circuito consta de 1.900 metros y el total de kilómetros que recorrerán los equipos cadetes serán aproximadamente de unos 50 kilómetros. La prueba comenzará a las 9 horas y está previsto que finalice a las 10.30 horas. Y a partir de este horario vamos a celebrar, como viene siendo también habitual en los últimos años, la exhibición de las escuelas de la región de Murcia, que consistirá en distintas vueltas a un circuito también en la Alameda de San Antón más reducido, con un recorrido aproximadamente de 900 metros, en la que participarán las distintas categorías de las escuelas, que son promesas de primer año, de segundo año, principiantes de primer y segundo año, alevines de primer y segundo año e infantiles de segundo año. También se concederán trofeos a los cinco primeros clasificados de cada categoría. Y esta prueba finalizará aproximadamente sobre las dos de la tarde. Gracias a los colaboradores se puede realizar esta prueba y también gracias al ayuntamiento, y en especial a las concejalías de deportes, a la concejalía de turismo, que colabora también con las bolsas y la publicidad de Cartagena para integrársela a todos los participantes, y también con la concejalía de seguridad, que es la que colabora con nosotros en el recorrido, en la seguridad, en las payas, en todo, y como no, al ayuntamiento de Cartagena. Como también se ha mencionado, la prueba consta de cuatro puertos de montaña con una dificultad bastante respetable, y 101 kilómetros, en la que, como se ha dicho, también pasa por los parajes de Cartagena muy bonitos, que son dignos de contemplar y que hacen la prueba mucho más llevadera. Bueno, yo, sin más, pues animar a que todos aquellos que conozcan la prueba, que se animen a realizarla, y a todos los que no la conozcan, que se vuelvan a animar a participar en ella. Muchas gracias. El día 20 de septiembre, hasta esa fecha, todavía se pueden realizar inscripciones a través de la página del club, clubciclistacartagena.org. Gracias. Gracias.